Vamos a seguir hablando del ámbito internacional y tenemos que hablar de una tragedia que sigue sumando víctimas porque hablamos de la tragedia en Siria, en el marco de lo que es la guerra civil y aumentando el número de víctimas en los atentados del sábado en las ciudades sirias de Damasco y de Homs. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ya son 155 los muertos y hay cerca de 150 heridos. Imágenes brutales que vemos de cómo quedaron estas ciudades que llevan años de atentados. Son cuatro, por ejemplo, cuatro atentados con coches bomba, una inmolación en el tercer caso y la cuarta explosión en Damasco que es la capital del país, no saben. Imagínense, estamos hablando de la capital del país y Homs, otro de los bastiones claves allí en Siria. Lo cierto es que esto se da en el marco de un anuncio que fue el día de ayer muy importante. Nunca estuvimos tan cerca de un cese de hostilidades entre Estados Unidos y Rusia, lo dijo John Kerry, el secretario de Estado, que está en Jordania. En conferencia de prensa dijo, Fernando, más allá de los esfuerzos, nunca estuvimos tan cerca de un alto al fuego. Sí, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó en sendos comunicados difundidos en Internet y la autoría de estos ataques en Damasco, repetimos, y en Homs y también lo que marca, lo que vos estás marcando, Lourdes, las declaraciones de John Kerry respecto a la posibilidad de avanzar en un cese del fuego en Siria.